Travolí buena victoria en viernes espectacular al lado de tu hermano y de otro joven manón como es Titán, ¿cuánto te sientes? Muy contento la verdad, esta tercia es algo que me mueve mucho, ahora sí que somos jóvenes que se mueven en la lucha libre y mi hermano es decirlo, estamos unidos, pero cuando también me traigo con Titán, lo digo que verdaderamente es un gran luchador, excelente luchador, ojalá y tenga más oportunidades porque ahí me gustaría enfrentarme a él ya que dimos un buen Max Rolamparo aquí en la Arena México, ha estado participando en Super Juniors, hemos participado en Tournamental en New Japan, la verdad es un gran luchador que admiro mucho también y respeto y este es la tercia que es de un sueño para el dragón y que me gusta a mí, aparte de estar con Volador y Calístico, ellos son la experiencia y yo soy la juventud con ellos, pero aquí siento que todos somos esa juventud, esa hambre que no se termina aquí en la lucha libre y la verdad estoy muy contento de que el público nos haya recibido de esa manera y más que nada premiarnos con dinero, siempre lo he dicho, no es la cantidad sino el hecho de arrojar una moneda es que les gustó a la gente y la verdad estoy muy contento también por enfrentarme de nuevo a mi padrino, lo digo verdaderamente a Negro Casas que fue el que me apadrinó aquí en mi debut y siempre lo he admirado, siempre lo he respetado y me encanta enfrentarme al señor Negro Casas, veo, acaba de salir de una gran lesión y regresa con toda la hambre, con toda esa emoción, nos transmite esa energía para sacarnos la casta y seguir dándole al público lo que se merece porque pago un boleto para disfrutar esta lucha y saben que aquí es la mejor lucha libre del mundo en el Consejo General de Lucha Libre y ver a esos grandes luchadores también como Sansón y Cuatrer, los Dinamita que vienen muy fuertes la verdad fue una gran lucha y me regreso a casa muy contento Después de Exatlón, ¿quién diría que unos meses después llegas como todo múltiple campeón aquí en la Arena México? Siempre lo he dicho, el programa me ayudó, me dio un empuje a que la gente me conociera más parte de lo que es Dragon League conociera más a fondo a Dragon League, me ayudó mucho para que la gente me conociera pero el Exatlón a mí no me hizo gran lucha libre, lo digo aquí entre las cámaras el Exatlón a mí, no creen que al entrar ahí me hizo, ah es Dragon League, mejoró en qué voy a mejorar si solamente son tinos, solamente son diferentes, no es nada comparado con la lucha libre disfruté ese programa, me ayudó muchísimo a darle a conocer, les agradezco a producción de ahí pero esto que he logrado es por mí, es por ese amor que le tengo a la lucha, por esa pasión por ese hambre, por esa disciplina que he tenido siempre, por ese empuje que siempre ha estado mi padre entonces de mí y mi familia y esos son los hechos y lo he dicho que todos estos triunfos se los dedico a mi padre, a mi mamá, a toda mi familia que ha estado conmigo y que me ha rodeado Oye Dragon, hace unas semanas cuando fue tu regreso hablábamos de que se acerca una fecha vas a ir al Madison Square Garden representando al consejo y te vas a medir a un gladiador de Ringo Funor es otra de las cosas que quiero mencionar me siento orgulloso porque pocos luchadores pisan el Madison Square Garden no nomás luchadores, digo artistas, digo de todo o sea, Madison Square Garden es para puro famoso, ahora sí que puro artista de alta calidad y me llena de orgullo la verdad, a eso sí me digo que lo presumo con mucho orgullo de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, nada me han dado estoy en ese lugar creo que porque me lo he merecido y lo voy a demostrar ese día es una gran oportunidad que tengo de ganar ese campeonato para coronizarme como un pentacampeón ese es el campeonato que siempre he soñado y sé que este año lo voy a lograr y sé que estoy entrenando duro, estoy cansado a veces también porque la gente piensa que el luchador no se cansa desveladas, viajes para allá y aquí el luchador mexicano es diferente al luchador extranjero, al japonés porque ellos tienen un contrato que solo en un tiempo el mexicano va y lucha en otra parte, en otra parte del mundo, aquí en muchas partes de la ciudad, independientes, todo y a veces es desgastante para uno pero el amor me pone de pie y esas ganas, esas ganas de subirme al ring y voy con todo este Madison Square Garden, voy a dar lo mejor de mí a representar el Consejo Mundial de Lucha Libre y claro México, mi país es más que Madison Square Garden es un lugar en el que Mil Máscaras hizo época en Estados Unidos Sí, así es, ahora sí que de él y decirlo Señor Mil Máscaras es una leyenda que conoce todo Japón yo quiero, quiero ser como él, quiero ser una gran leyenda y creo que por el camino en el que voy puedo lograrlo yo cada cosa que me he propuesto lo he cumplido y sé que no es algo que me impida, creo que no es algo que no se puede hacer creo que lo puedo lograr, así como voy por mi buen camino, no desviarme de un lado siendo como con toda la disciplina que he llevado, los buenos resultados en el gimnasio, los buenos resultados aquí en el Real Dream y creo que voy por mi camino Oye, mencionaste esa electricidad que te da escuchar el nombre del Madison Square Garden pero, ¿ves la fotografía? Dragon Lee cargando el título, porque es muy pesadito, ¿no? el de la New Japan es de los títulos más pesados Sí, realmente es muy pesado, creo que sí es uno de los más pesados pero es tanto el orgullo como el luchador, ¿no? de poder decir yo tuve el campeonato de Japón, yo tuve el campeonato de Estados Unidos tenemos campeonatos de consejo, porque no muchos luchadores también muchos luchadores japoneses y muchos luchadores americanos también quieren tener títulos de aquí del consejo ¿por qué? porque es el ego que quieres tener que quieres coronizar otra empresa que no es tuya yo aquí me siento bien y tengo, soy doble campeón de aquí pero, lo he dicho, no soy conformista, quiero algo más, quiero algo más entonces, estoy en esa empresa, pues quiero llegar a invadir en esa empresa también que conozcan a Dragon Lee, que sepan de qué está hecho que aquí crecí en el Consejo Mundial y que el Consejo Mundial me dio la oportunidad pero también lo logré por mí por mí, por todo el esfuerzo y esos son los hechos, estoy muy contento no tengo más palabras, simplemente estoy feliz Es un fin de semana donde va a haber muchas funciones mucho talento mexicano pero, ¿qué opinión tienes del calibre del G1 Supercard? que hasta dicen que el takeover se movió de vía por no competir Sí, ahora sí que ya he participado en, creo que es el tercero tercero G1 en especial y me siento contento porque me siguen dando oportunidades me siguen tomando en cuenta porque saben, lo vuelvo a repetir no es porque hable, simplemente me dan oportunidades por algo porque me lo gano y porque lo demuestro arriba del ring y estoy muy contento porque es un evento grande que creo que solo hace la empresa de Estados Unidos solo esa empresa hace funciones en el Madison Square Garden pero vean, ahora New Japan y el ring of honor y voy de parte del Consejo porque hablaba Ishimori que solo en ROH y New Japan estaban luchadores buenos a mí me dio un poco de coraje por eso yo quisiera lanzarle ese reto y decirle que no solo ahí están los mejores luchadores sino están aquí y eso se lo voy a demostrar a los demás y va tu hermano va tu hermano también es otra de las cosas que me llena de orgullo que mi hermano Rush es el que me ha dado siempre el ejemplo como mi padre ahora el mayor siempre está ahí también jalándonos de las orejas a mí a Místico y pues que me empuja, que me exige también y los cuatro siempre, como mi padre también siempre hemos sido muy familiarizados en la lucha de que vemos un pequeño detalle y nos lo corregimos sabes que tenemos mal en esto tienes que ser más movido tienes que hacer otra llave, no sé y es algo que nos ha ayudado a los cuatro para crecer porque no es lo mismo que un luchador solo tenga que ir pensando a que tengas el apoyo de tu familia es algo más padre que tengas familia luchística y te sientes a platicar con ellos y es algo muy bonito que se vive con mi familia esto te lo pregunto porque lo desconozco ¿lo dejarán estar cerca de ti para alguna voz diferente lo que mencionabas? no tengo idea, la verdad es primera vez que voy a estar con mi hermano en un evento así no me ha tocado tampoco en Ring of Honor con él más que solo en New Japan pero dividen los luchadores técnicos y los luchadores rudos no lo veo allá hasta cuando se termina la función y no sé cómo voy a ser aquí espero y pueda estar con él en el vencedor o pueda darme unos grandes consejos la estrategia primero me imagino va a ser eliminar a Vendido para al final quedar con el Shimoyo realmente no sé cómo voy a ser la lucha si tenga que eliminarse uno para quedarse como el otro o el primero que gane, ser ganador no sé cómo pero de las dos formas lo estoy preparando mentalmente y físicamente estoy entrenando muy duro la verdad y pues bueno para dar buenos resultados como siempre lo he dicho y